gente The Race 6 5 hemos llegado al mejor deportivo 2022 de los mejores 2022 último capítulo de nuestro especial de los mejores lanzamientos de los mejores productos en la industria automotriz que se han lanzado en el año 2021 por juicio de la prensa especializada en chile la tienen frente a cámara sus servidores dos votos los humildes votos dentro de todo lo que es la prensa especializada y la parte más entretenida además mejor llegamos al último capítulo vamos revisando lo que ha sido este especial en el primer capítulo puedes encontrar la categoría mejor auto en el segundo capítulo puedes encontrar el mejor auto premium capítulo 3 mejor suv capítulo 4 mejor suv grande capítulo 5 mejor suv premium capítulo 6 mejor camioneta capítulo 7 mejor vehículo eléctrico y llegó el momento llegó la hora último capítulo de este especial y la categoría es mejor deportivo y los candidatos a mejor deportivo en este premio de los mejores 2022 organizado por la empresa automotriz en chile son bmw m3 ford mustang match one y toyota yaris gr o gr o gr racing o gr y aris gr toyota o gr toyota y hay otros nombres que no nos vamos a decir acá vamos por parte bmw m3 a ver para mí no es una sorpresa que decía con o sea que anda rico un m3 como no es novedad para nadie que es un tremendo deportivo es un icono pero yo te pregunta difícil los piñones del m3 adelante no te gustan absolutamente nada yo todavía no lo paso a ver le quedan mejor al m3 porque el m3 en general es mucho más agresivo es muroso aparte que llegó acá la prueba de pista en un color verde maravilloso pero a mí me molestan fíjate sí pero yo todavía no lo paso de varias líneas también de ese auto que yo no no las entiendo en cuanto a diseño pero pero de que anda rico más anda rico eso es otra cosa ese es otro tema cuando uno va manejando adentro uno no lo ve desde afuera claro no se lo olvida aparte que se debe pasar así de rápido como anda el m3 los riñones da lo mismo no es impresionante como tracciona ese auto como se meten las curvas y eso que pesa alrededor de 1800 kilos o sea hace algunos años a pensar en un m3 de 1800 kilos es una locura y probablemente sigue siendo una locura que después de 1800 kilos pero la verdad es que yo manejándolo no me creía que eran 1800 kilos salió que me gustó mucho del m3 que bueno para la prueba en pista acá en codegua no nos dejaron desactivar ningún control de estabilidad de atracción ninguna asistencia de a la conducción convengamos eso porque después porque tenemos una grabada para que lo vean después en nuestro canal de youtube suscríbase al canal para que no se lo pierda pero no podíamos no nos permitieron ya no pero ojo pero ahí quiero llegar porque a pesar de tener todas las asistencias prendidas el m3 igual te deja un poquitito de cola pero no drift no pero 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 se deja ir un poquito te permite jugar un poquito y eso bastante interesante porque es un juego controlado sabéis que tenía esa red de protección por decirlo así que están las asistencias prendidas pero aún así te da esa sensación de que el auto se te va controladamente y eso lo encontré exquisito es lo que debería ser un deportivo porque con un deportivo uno no solamente maneja o dirige el auto con el volante con un deportivo uno dirige el auto también con el pie derecho ahí en el acelerador entonces el poder hacer que el auto redonde la curva con el pie aplicando acelerador un poquito a la salida haciendo que el auto como que guiñe un poco hacia hacia la recta ahí es donde se marcan digamos en competición ahí es donde se marcan las décimas y estamos hablando de autos súper no es un súper deportivo pero es muy deportivo muy deportivo sí totalmente totalmente ahora contrastémoslo el tiro con el ford mustang match one otra categoría casi de como de esos tres tiros si tiene otro estilo ahora es un auto que uno de repente el mustang uno lo ve de lejos uno lo ve de afuera y lo puede ver un tanto pesado de look digamos pero se siente muy ágil de manejar muy entretenido el motor suena exquisito este escape está increíble llegó acá a la vista en un color rojo maravilloso que tiene una actitud que tiene una presencia en pista maravillosa y creo que este ford mustang match one de verdad que cumple muchísimo con la categoría de deportivo si además tiene algunas virtudes que no acostumbramos ver en mustang como son por ejemplo ese tren delantero tan dinámico porque hay que decir hay algunos mustang que en la esencia de un pony car o un muscle car están hechos más como para recorrer las carreteras norteamericanas que son eternas y son anchas en este caso hay un tren delantero que es casi como de tacto europeo si el auto se agarra el auto dobla con ganas y por cierto el motor empuja todo lo que empuja un p8 si si no y es muy física la sensación de manejar con ese motor que ruge atrás tuyo no exquisito y a propósito de de rugidos de sensaciones de manejo de autos especiales de deportivos nos queda el último en la lista que yo creo que todo el mundo está esperando que llegara el modelo yo creo que nos quieren escuchar hablar de el GR Yaris el Gazoo Racing un modelo muy esperado en chile que ya está lo pudimos manejar hoy en pista que te pareció ojo a poco eso es un auto difícil de reseñar porque a mí me gusta nosotros estuvimos intercambiando un par de palabras tenemos opiniones separadas ya lo sé opiniones distintas yo no tenía un auto rico de manejar ese punto no lo hay ahí no hay duda pero ahí Sebastián nos está haciendo ojo porque el es fanático el Sebastián nuestro hombre cámara ahí detrás de la cámara está está no puedo opinar porque no te vi el auto así que no pero le gusta bueno a mí no a mí no me disgustó no me disgustó ya vámonos al tiro ya a mí no me disgustó el auto anda bien pero siento que está sobrevalorado mira entiendo y ahí entiendo para a dónde vas porque yo manejando en la vuelta que pudimos darle acá en Codegua obviamente no se le puede extraer todo lo que ese auto tiene para dar ese auto tiene mucho para dar es un auto digamos al menos un 50% nuevo con respecto de lo que es un Yaris como los que se venden en Europa porque un Yaris como ese no se ve acá en Chile pero tenemos un tren trasero distinto tenemos tracción en las cuatro ruedas con un diferencial trasero que ahí tiene una 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 magia que hace hace unas cosas un poco extrañas bueno son tecnologías propias de autodemologación entonces tiene valor pero acá en pista y en dos o tres vueltas no se logra exprimir eso y cuando uno no lo exprime el auto efectivamente da una sensación de ok es un auto capaz es un auto rápido es un hot hatch pero no se siente mucho más que eso pero ojo yo no tengo yo no tengo aprehensiones con eso de hecho yo en un momento lo sentí lo dije en la hot lab que dimos y que vamos a tener el video pronto guardando las proporciones se siente uno de repente se pasa el rollo que está manejando casi como un rally cross cachai como bacán súper bien la sensación de manejo pero a lo que voy con que es un auto sobrevalorado es que para el precio que tiene creo que no está a la altura en términos de equipamiento interior de materiales tiene un tablero del año 90 sorry pero no estamos hablando de cuánto cuesta el gr yaris 42 45 millones ponle 45 millones de pesos en dejarlo equipado con mejores materiales darle una manito extra al interior cuánto cuesta en fábrica 500 lucas más 200 lucas más estos son parte de los porque no le pusimos un poquitito más son para lo dejamos completito siento que ahí se quedó un poco al debe en los materiales en las terminaciones interiores creo que ahí queda un poquito de ahora el que quiere el auto para correr en pista para disfrutar lo mismo en el fondo el tema de confort el tema materiales ok perfecto el que le va a sacar la mitad las cosas por peso también perfecto te lo concedo es entretenido el auto pero creo que para el precio me esperaba un poco más me subí al auto y dije ya y el resto el tema de subirme al manejarlo claro se pasa un poco eso pero pero creo que para ese precio y para el hype que tiene el gr yaris merecía un poquito más son parte de los compromisos que se hacen muchas veces con estos autos de homologación porque finalmente está partiendo un yaris que se ve un auto económico un auto que ni siquiera tenía versión de tres puertas naturalmente entonces claro ya se ha visto con otros autos de rally en el pasado de homologación digo acá si vuelvo a repetir el esquema el foco a mi juicio está en otro lado como dices tú es que le interesa solamente manejarlo no va a tener problemas en eso pero tengo tu punto ¿y tu ganador en esta categoría? M3 coincido el tuyo déjalo en los comentarios y recuerda que sabremos realmente los ganadores de cada una de las categorías este 11 de enero en la premiación de los mejores este especial los mejores 2022 en racing 5 llega a su fin con este capítulo de mejor deportivo recuerda que ya revisamos el mejor auto, mejor auto premium, mejor SUV, mejor SUV grande, mejor SUV premium mejor camioneta, mejor vehículo ecológico y ahora estuvimos revisando los mejores deportivos no te pierdas el material extra que tenemos para ofrecerte dentro de nuestro canal de youtube como son las hot lab que hicimos con algunos de los deportivos hicimos incluso hot lab con algunos SUV de prestaciones entretenidas así que tenemos harto material para ofrecerte de lo que fue este día en pista en el autódromo internacional de Codewa en la prueba de los mejores 2022 Joaquín Navarro Nicolás Espinoza y en cámara Sebastián Leue esto fue nuestro especial los mejores 2022 en racing 5 suscríbete a nuestro canal porque material se viene y muy bueno no te lo pierdas pruebas de manejo ya sabes el sitio web racing5.cl así que ahí nos encuentran y nos vamos a estar viendo en un próximo video nos vemos que estén muy bien